8, 18 minutos, la ola del informe nacional, los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas y que a través de Tribuna por Atenas se los contamos en esta jornada. Pues le vamos a dar los muy buenos días a nuestro compañero Carlos Armando Gómez de RPV TV Noticias, en Bogotá y el panorama nacional. Carlos Armando, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV para hoy 13 de diciembre de 2017. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Arrancamos. Y escuchen esta bonita noticia. Pilotos serán por un día Papá Noel para llevar la Navidad a 7000 niños de la Amazonía. La tripulación de una empresa de aviación obsequiará miles de regalos el próximo domingo a niños que viven en Mitú, en el Baupés. Y en este difícil panorama que vive esta región, un gesto navideño de la compañía Air Caribe llenará de alegría a muchos niños. Al respecto, Andrés Salcedo, gerente general de la aerolínea, nos dijo lo siguiente. Este domingo vamos a continuar con la tradición que traemos desde hace cinco años, visitando a los niños, dándoles alegría cada año. Y este domingo vamos a cumplir esta cita tan importante que tenemos con todos los niños del Mitú, llevándoles regalos y sacándoles una sonrisa. Ese es nuestro premio para todos los niños del Mitú. Y hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Que tengan todos un extraordinario miércoles. Muchas gracias a nuestros compañeros en Bogotá, a Carlos Armando Gómez y todos nuestros compañeros de RPTV Noticias en la capital de la República.